Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar. Bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay, ya sabéis, Bloodstained, que estamos jugándolo en el canal. Bueno, antes de que se me pase, bueno ya sabéis que yo normalmente en las series suelo ir siempre adelantado unos cuantos capítulos a como vais vosotros. Bueno, estamos grabando el capítulo 9 y hoy he estado haciendo la ronda de, bueno, respuestas a los comentarios que me vais dejando en los vídeos del capítulo 4. Y me ha preguntado, chico, no sé si fue el amigo Mar, que si teníamos algún movimiento parecido al movimiento ese de esquiva que tenía Alucard en Symphony of the Night. Y sí, efectivamente hay un movimiento, ahí lo veis, que es un salto para atrás pulsando el botón L1, ahí lo veis. Es parecido al barrido hacia atrás que hacía Alucard, que sirve para esquivar, pero la verdad, como tampoco es que me esté costando mucho el juego hasta ahora, pues no lo estoy usando, sinceramente. Así que, por eso, pero vamos, que a estar está ahí el movimiento. Bueno, nos quedamos aquí en la torre, espérate, que nunca me acuerdo cómo se llama esta torre. Mira, fresas. Esta torre se llama la torre de los dragones gemelos. Eso es. Ya tenemos el doble salto, tenemos a nuestro amigo familiar. Eh, nos queda mirar por aquí. Pues venga, vamos. A ver dónde nos lleva esto. Eh, anda, mira. Eso lo podemos activar. Vale. Un ascensor. A ver dónde nos lleva para arriba. Vale, aquí ya estuvimos. Esto ya lo tenía yo conocido, ¿no? A ver. Sí. Está el cofre abierto, o sea que por ahí he pasado. Vale. Eso también, porque está el cofre abierto. Vamos abajo del todo. Vale. A ver. Vale, esta era la zona esa en la que nos metíamos arrastrando. Pero eso está bloqueado, por ahí no puedo pasar. Así que ahí no puedo hacer nada. va. Hacia atrás. Para arriba. Bueno, poquito dinero, eh. Dan. La verdad es que es una pasada el doble salto, ¿no? Bueno. A ver. Anda, mira, uno de estos, si no recuerdo mal, este, a ver. Vamos a sentarnos. Sí, efectivamente. Ya sabéis que donde aparece el percamino verde es una de las misiones de la mujer esa de la aldea, de vengar a los muertos. Ahí va. Toma. Venga, atácale, familiar. Atácale. Eso es, atácale. Bien. Bien hecho. Vale. Por ahí hemos venido. Aquí no hay nada, ¿no? ropa de quitación. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, va, pues me sube, me bajo un punto de ataque. Me bajo un punto de la fuerza, me bajo un punto de ataque y una inteligencia, pero me sube dos de constitución y cinco la defensa. La ropa de quitación no la ponemos. Hombre. Hombre. La defensa es la defensa. A ver, cojecito. Poción elevada. Eso está muy bien. Por aquí no hay nada para romper la pared, ¿no? Bueno, luego sacaremos. ¡Vaya! Tenemos acceso al jefe. Pues venga, vamos a darle caña. Vale. Imagino que aquí nos saldrán las cabezas del dragón que salían en el trailer, ¿vale? O sea que no hay ningún spoiler. Es que ya lo hemos visto. A ver. Efectivamente, ahí están. Bueno, sin problemas, ¿eh, amigos? Sin problemas. Pacha. A darle caña. Toma. 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 90 puntos cada impacto, ¿eh? Mira, hay más. Aunque me quede sin E.P. A ti también hay. Moloso. Uy, va. Cuidado. Ahora me he quedado. Inventario. He desrevado. No. Y un alberón más. Toma. Venga, voy a repartir. Para que no sintáis envidia al uno de lo que. Me lo estoy poniendo, macho. Eh... Hay de lo elevado. Me lo estoy poniendo, macho. Madre mía, tío. Eso. Criticazos encima. A ver. ¿Dónde vas tú? No vergüenza. Joder, sí que tiene alcanza la lengua esa. La virgen. A ver, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Habéis chocado. Si es que sois muy torpes. ¿La vienes otra vez? Espera, hay que echarse otro... Otro E.P. De los normales. Venga, lo gastamos un poco. Uno y dos. Toma. 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 Vale, ya no te da. Espérate, voy a mirar. Voy a mirar porque me suena en el inventario, en lo de las comidas. Seguro que hay alguna que me sube... A ver. Me sube el éter. A ver. No, todas me dan vida, ¿no? No hay ninguna que me suba el poder mágico. Pues nada, hay que tirar de... Eh, no. Inventario. Hay que tirar de éter. Venga, el elevado este. Ya tiene que estar. Les he puesto... Uy, pues aguantan, ¿eh? ¡Quietas! Cuidado. Si quitamos con el fuego, nos vamos. Joder. Quitan bastante, ¿eh? Vaya destrozo que le han hecho a la torre. Aliento infernal. La roja llama es a la dirección indicada. Vale. Vamos a probarlo, a ver. Eh, fragmentos... Aliento infernal... Aquí. Vale, ¿puedo usarlo? Sí, lo que pasa es que no tengo casi, pero bueno. Bueno. Vamos a... Espérate. A ver. Porque he visto un cofre de color dorado. No sé si tiene buena pinta. A ver, ¿te puedo dejar caer por ahí? Ah. Este. Bromuro de plata. Bien. Esto lo necesitaba la tienda. Para... Poner en marcha la cámara fotográfica. Con la cámara fotográfica nos hacíamos una foto. ¿Vale? Y... Seguramente al vampiro ese que hay... Nos diera... El que nos dijo un carnet. Me parece que era, ¿no? Para poder coger el tren de la estación. Me parece que era. Bueno, pues nada. ¿Qué tengo que subir ahora? Pues subamos todos. Así, mientras tanto, se va recuperando un poco la barra de maná. Bueno, quiero aprovechar este momento. Que veo que no hay enemigos y es solamente ir avanzando. Para mandar un saludo a todos los que estéis siguiendo la serie. No ha tenido... No ha tenido mucho éxito en el canal la serie. Tampoco es que lo esté subiendo demasiada gente. Pero, no sé. Imagino que habréis preferido ir a verlo en otros canales. Bueno, pues para los que estéis ahí. Fielmente que le estéis siguiendo. Mandaros un saludo. Y agradeceros, por supuesto. Que estéis ahí apoyando... En la serie, con vuestros comentarios. Es como todo. Al principio... La mayoría de los comentarios que me habéis dejado son cosas que se me ha pasado. Hasta que hemos cogido un poco las mecánicas. Pero... Ya prácticamente lo tenemos todo su sitio, por así decirlo. Todas las mecánicas un poco controladas. Esto debería haber un ascensor o algo aquí, ¿eh? El amigo Gebel le tenía que poner un ascensor en esta torre y te evitas toda la caminata, ¿eh? A ver, a ver... Sí, sí. Se está haciendo larga, ¿eh? Y es que así tampoco... A ver, sí. Con saltos, a lo mejor. No sé yo si voy más rápido así o de la otra forma. Quizá con el doble salto a lo mejor sí vaya más rápido. ¿Qué quiero ver qué hay arriba? Arriba habrá algo seguro. Un cofre o algo para coger. Vaya ascensión, ¿eh? Vaya ascensión. Ah, pues aquí volvemos a salir donde estábamos, me parece, ¿no? ¿No? Sí, donde estábamos. Bueno, pues voy a aprovechar ya que estoy aquí. A este tío tenía... Tenía que liquidarle, ¿no? A ver. A ver qué haces. Te has caído, colega. ¿Cómo ponen las cabezas esas de dragón? A ver. Dios mío, crítico 111, ¿eh? No está nada mal. 4 de 5, chavales. Queda uno más. Venga, luego lo hacemos ya y no lo quitamos el remedio, ¿os parece? 5 de 5, chavales. Venga, queda uno. Perfecto. 5 de 5. Vale, ¿qué podemos hacer desde aquí? Pues desde aquí... No podemos hacer nada. Voy a ir al punto guardado. A rellenarnos vida. Y desde aquí lo único que puedo hacer es el inventario, coger una traspiedra. Y irnos a ver a Dominique. Vale. Vamos a ver. Esta mujer ya nos puede dar la misión. La recompensa. Plata. Plata. Bueno, algo haremos con la plata, ¿no? A ver que tiene más misiones. Sí, venga, pues venga. Aceptemos las todas rápidamente. Eso es. Total, son todas iguales. Matar un número de monstruos iguales. Vale, ya creo que no hay ninguna, ¿no? Vale, están todas en marcha. Vale, perfecto. Aquí ya no tenemos nada más que hacer. Venga, vamos a ver a Dominique. Encontré los materiales que necesitas. Tomemos unas fotografías. Relájate, estás muy seria. No es fácil sonreír cuando te lo ordenan. Haz tu mejor esfuerzo y quédate quieta. No muevas un músculo hasta que te lo diga. Puedes respirar. Por fin. Terminamos. Puedes moverte si quieres. Aquí tienes, una fotografía. Guárdala, recuerdo. Es igual a mí, qué extraño. A ver, esta mujer que nos está pidiendo patatas fritas. Creo que son patatas fritas, ¿no? Sí, papas fritas. Para ti. ¿Cómo lo supiste? Quiero probarlo ahora mismo. Una delicia. ¿Me guardas un poco? Me siento un poco mejor. Gracias, señorita. Surumaru. Vamos a echar un vistazo a Surumaru. A ver, Surumaru. Pues es bastante peor con lo que tenemos. Claro, es que esta mujer que lo va a dar. A ver. A ver qué nos pide. Venga. Sí, seguro. Pero no puedo recordar cómo se llama. Bueno, enséñanos la fotito. Con eso nos vale. Es una sopa, parece, ¿no? Un tazón con una sopa. Bueno, esto seguramente que nuestro amigo Johannes sepa qué plato es. Bueno, ahora con la fotografía ya podemos ir a ver al vampiro de la librería. Para que nos dé el carnet para pasar a la estación de tren. A ver, prepara. Prepara. Esto es potaje de maíz. Vale, pero no tengo pan. No tengo pan. No tengo pan. Vale. Y hacer pan. Para hacer pan. ¿Dónde está el pan? Necesito manteca y harina. Así que no tengo ingredientes. Vamos a hacer. Esto lo voy a pasar. Vale, que pueden evolucionar los fragmentos. No lo dice. Más material para transformación. Más material para transformación. Bueno, vamos a comprar ingredientes para las comidas. Tengo un montón de dinero. Pero un montón. No, queremos comprar harina, por ejemplo. Cuatro. Huevo. Cuatro también. Canela. Cuatro. Granada de cacao. Uno por aquí. Manteca. Cinco, por ejemplo. Agua con gas. Uno. Bueno, lo demás ya son... Sí. Vale, eso me quiere decir. Vuelve cuando dirás. Nosotros nos vamos a ir al transporte, ¿vale? Bueno, espera. Ya que estamos aquí, vamos a hacer la ronda de visitas, ¿se os parece? A ver, el colega. Completé la cosecha. Aquí está tu parte. Maíz por diez. Vale. Pues le ponemos a seguir. Planta, planta. Papa. Venga. Venga, trabaja. Y esta mujer de aquí, ¿qué es lo que nos pedía? Que no me acuerdo. A ver, nos lo dice el apartado de misiones. Archivos. Misiones. Venga, venga, venga. Todo eso no lo quiero ver. En memoria. Nos pide una túnica. No, esta está completada. Nos pide una raba vural. Raba vural. Es que es una varita. Vale. ¿Y qué es lo que nos daba de beneficio? A ver. Nos da calzado de juguete. Ahora mismo no me interesa. Calzado de juguete. Venga. Vámonos al transporte. Ya luego me pondré a investigar el resto de localizaciones cuando tenga. Que imagino que tendré. No lo imagino, ¿eh? Porque realmente no lo sé. Imagino que tendré, pues... ¡Oi, bo! Hemos salido escopetados, ¿eh? Imagino que tendré, pues, algún objeto, algún ítem que nos permita... O bien volar o bien planear. Vale. La biblioteca... Ahí. Y ahora imagina. Vale. Y si no recuerdo mal... Si no recuerdo mal... Este hombre tenía el garito... ¿Era aquí, me parece? Sí, sé que estaba cerca. Sí, aquí está. El primo de Alucard. A partir de ahora le vamos a llamar el primo de Alucard. Trajo una fotografía. ¿Puedo verla? Con esto debería bastar. Tengo un momento. Aquí tienes tu propio pase. Genial, gracias. Vale. Con este pase se supone que ya podemos entrar en la estación. Y coger el tren. Vale. Eres una lectora asidua. Creo que es justo que te permita llevar más libros. Bien. Otro tomo. Deja llevar. Vale. Podemos... Mira. Este nos sube a 46. El tomo de centinela. Aumenta la constitución. Con lo cual nos aumenta la defensa también. El de la suerte está muy bien. Porque la suerte hace que salgan objetos. De los enemigos. Lo demás son resistencias. Aumenta la velocidad de ataque. Este está muy bien. Pero voy a coger el de la constitución. ¿Dónde estaba el de la constitución? Es el de centinela. Venga. Pedimos ese libro. Vale. Tranquilo. Bueno. Pues desde aquí. Tenemos que ir. A ver. A la estación. La estación de tren estaba aquí. Vale. Ahí no puedo hacer nada. Aquí tampoco. Bueno. Puedo explorar más a fondo ahora. La zona de los subterráneos. Con el doble salto. Vale. Que no se nos olvide. Bueno. Pero tampoco nos corre prisa. Así que. Para llegar hasta la estación de tren. Voy a coger. Este transporte. Y de paso voy a coger este cofre. Que hay ahí también. Vale. Pues venga. Subamos. Jardín del silencio. Muy bien. A ver. ¿Qué hacemos? Cogemos el cofre. Que está. Justo ahí. Vale. Tengo que dar la vuelta. Vale. Pero imagino que tendré que coger esto. El chofer zombie. Como lo hemos llamado. Eso es. No lo dejo aquí. Cochero zombie. Vale. A ver. Eso es. Tostaros un poquito. Por cierto. Creo que va siendo hora. Eso se bebe la barra de maná. Está muy bien ese fragmento. Eso para un jefe estaba muy bien. Pero yo me sigo quedando con mis flechas. ¿Dónde están ahí? Gastan menos. Eso es. Ahí. Bien. Una bestia. Que creo que ya tengo este objeto yo. Sí. Dos. Vale. Y espero que lo que llevo. No me interesa. Pues tenemos que volver hasta donde está el chofer. Pues tenemos mis flechitas. Que están muy bien. Proyectiles que quitan 90 de vida. Aquí seguía. Allí va del corcel guerrero. Tenemos que localizar el corcel guerrero. No ponemos vista. Así que de momento no sabemos nada. Venga. Cogemos esto. Muy bien, colega. Vale. Por aquí. Por cierto. Voy a invocar. Voy a cambiar un poquito el familiar. Porque estoy seguro. Que el hada. El hada nos va a revelar secretos. Como ya pasaba en Sinfonía de la ley. Y este juego. Como está muy inspirado en Sinfonía de la ley. Seguramente nos activa cosas. De nada. Mira, el piano. ¿Puedo tocar canción? A ver. Ya no. Yo creo que ya no la toca. Anda, mira. Se ha sentado el hada. Qué graciosa. Ah, pues sí. Toca la canción. Es que no nos vale para nada eso. Así que. Sí, vamos. Vale, a ver. Mira, aquí era donde el torito bravo. Como lo he llamado yo. ¿Eh? ¿Te vas a ir de rositas? ¿Una vergüenza? Cofrecito. Bien. Vale. Limpiado en un momento. ¿Eh? Piedra de gárgola. Ahora recupero el... Tiene punto guardado. Vamos a hacer un guardadito. Ocho horas, ocho minutos, amigos. Llevamos, ¿eh? Espero que sea bastante más largo... Bueno, espero. Creo que va a ser bastante más largo este juego. Que el único símbolo tiene... Tiene toda pinta, ¿eh? Vale, a ver. No nos perdamos. Por la puerta de abajo. Hombre, el torito bravo. El torito bravo. Solo falta el Fari aquí. Vale, estamos en la estación. Será sin vergüenza. Mira, lo ha lanzado... El hala ataca... La verdad es que ataca rara vez. Pero cuando lo hace... Pone, ¿eh? Vamos a ver si el... El pase que nos ha dado... El primo de Alucard... Nos sirve para abrir esto. Correcto. Bien, bien, bien. ¡Anda! Mira qué sorpresa. Espera, no vine aquí para pelear. Entonces no deberías haber venido. Pero creo que el combate deberá esperar. Este tren... Aprende rápido. Tengo asuntos que resolver más adelante. Pero estoy en pugna con la brujería potente que controla estos corruajes. Seguro que un hombre tan hábil como tú puede resolverlo. Exploré un poco el interior, pero hay un área que no puedo atravesar por la hechicería que requiere. Ah, bueno, yo también tengo asuntos pendientes más adelante. ¿Quiere decir que estamos en tregua? Por ahora. ¿Qué? ¿Qué? Genial. Nos subimos al tren. Ah, y una cuenta atrás. O sea, que eso quiere decir que tenemos que ir avanzando rápido, rápido. Vale. A ver, aquí hay cosas. Seguro que hay algún secretillo por aquí, ¿no? ¿No? Mira, un ninja. Vale, hace un puñetazo al ninja. Ah, pues el ninja es uno de los demonios que necesito. Ahora, ahora. Arrojo una dada a los enemigos. Vale. Vale, vale, vale. A ver, ¿por aquí puedo tirar? No. Por arriba. Ah, mira, aquí sí. A ver. No hay nada. Es un poco laberíntico esto, ¿eh? No sé si es por aquí, porque no hay que ir. A ver. Eso es. Zanguesu reparte que da gusto el colega, ¿eh? A ver. Esto no se puede mover tampoco. Eso, eso. 344 que quita el colega. La virgen. Oye, esto. No, no se puede. Debería tener una marca para indicarnos que se puede hacer algo. A ver. Mira, hay unas pistolas de esas. A ver. Vale, podemos subir. Ahí, espera. Que me he caído. Tírame la cadena otra vez. Eso es. Vale. A ver. Esto que lo he visto. Capacidad. Ahí hay una palanca que tenemos que abrir. Toma. Por ahí no puedo. Sí, sí puedo bajar. Mira, un cojecito. 2.000. 2.000. Eso. Puerta abierta. Muy bien. Oye, el zangueso este como reparte, macho. Hace poderes y de todo, tío. Es una máquina, tío. 275 que quita nuestro amigo, ¿sabes? Mira. Ahí hay algo. Va a coger. A ver. Sí. Espera un segundito. He visto aquí algo va a coger. No sé si por aquí. No. Ahí no hay nada. No me quiero dejar nada. Vale. Ciento. Ah, mira. El número de pasos hasta llegar a la locomotora. Caballos de ave. Nosotros. A ver. Por aquí. 948. Así pasa que me costó tanto. Es una mala máquina. O sea, una mala bestia. Esperanza en disparos. Aumenta el daño que causa las armas de fuego. Mira, eso está muy bien. No hay nada. A ver. Por aquí. A ver. Ya estamos. A ver. Joba. Qué mal está implementado eso, ¿eh? No dejo de decirlo, ¿eh? Vale. Por aquí. A ver. Mira, el cofrecito. Jonebami. Bueno, luego le echamos un vistazo que ya tenemos tiempo. Mira, jefe. Vamos. Vale. A ver, a ver, a ver. A ver. Ahí. Uh, no le quitamos nada. Dale, dale. Reparte, reparte tú. Tango. Ah, vale. Eso es. Mejor rodeo. Eso es. Quieto, quieto. Vamos a inventario. A echarnos. Uy, no tenemos nada más que esto. Vete. Vale. Pues. Vale. Ahí, ahí, ahí. Vale, ya he descubierto que fue David. Vamos, dale, dale, dale. Me cubra. Eso es. Vamos, vamos. Ya está. La chica del tren. Nudillo martillador. Arroja un puño colosal en la dirección indicada. Te lo agradezco. Olvídalo. No lo hice por ti. Jeje, qué dura es, Miriam, eh. Bueno, pero igual estoy en deuda. Tienes coraje, Liga Fragmentos Miriam. Y tú eres una mala bestia. Zangetsu. Por cierto, no sé si lo sabéis. Os lo digo ya. Que han comentado los programadores del juego que Zangetsu será jugable. Mediante una descarga gratuita. A ver. Abordar el tren. No. Y esto es para volver. A ver. Ah, para volver a la otra zona. Vale. Muy bien. Puente del mar. Vale, a ver. Lo primero, el fragmento. A ver. Era de los amarillos. Feliz en disparos. Vale. Este. Pericia en espadas. Me voy a poner este. Cada tanto aumenta la cantidad de objetos que se obtienen mediante fabricación. Sí. Botín alquímico. Vale. Aunque me baje un poco el ataque. Y el otro era nudillo martillador. Este. Arroja un puño colosal en la dirección de Ikaba. A ver. Tengo. A ver. Ah. Vale, vale, vale. Muy bien. Sigamos. Ahora lo probamos. A ver si hay por aquí un puntito guardado para recuperar. Estupendo. Venga. A ver si viene por aquí. Algún infeliz con el que usarlo. A ver. El puño este. ¿Dónde estoy? Puente del mar. Mira, genial. Sí, vamos a guardar. Ya que el puño se acaba con un jefe. Pero vamos a seguir, ¿eh? Quiero grabar 45 o 50 minutos por capítulo. Vale. A ver, a ver, a ver. Ah, pero mantienes, ¿no? O sea, no quita mucho. Espérate. Baja. Baja abajo. A ver. Caras, que... Espérate. He gastado un montón de maná para nada. A ver si le puedo dar de lleno. Así que lo que quiero es más o menos... Vale, pero yo creo que eso me huele a mí. Que eso seguramente sea más una habilidad que un ataque. Me refiero que para romper algunas paredes o alguna historia. Algo de eso. Para eso debe servir. Bueno, voy a ponerme el otro fragmento para probarlo. El del ninja, que era la laga voladora. A ver qué tal. Vamos a probarlo, ¿eh? Mira, un incauto aquí. Pues esto está también casi como... Como las flechas, ¿eh? Quita... O sea, gasta poco. Poco maná. Y quita bastante, ¿eh? 150, ¿eh? Yo diría que quita... Quita hasta más. Quita hasta más. Pues ya, me quedo con la daga de momento, ¿eh? Por aquí. A ver, una zona nueva. A ver dónde nos lleva esto. No se me ha olvidado que para los subterráneos necesitamos laboratorio de hechizaría y subterráneo. Bueno, yo creo que depende más bien del tipo de enemigo. Era una de verde, ¿no? Sí. A ver, es una bifca. A ver. A ver, si ya. Siéntate. A ver si se posa en la daga. Sí. Sigo sin saber muy bien para qué vale lo de la silla. Si alguno lo sabéis, no os importa, me lo dejáis en comentarios. Pues yo creo que casi que es prácticamente casi lo mismo que la flecha, ¿eh? Vamos a ponernos la flecha para comparar un poquito. Sí, es prácticamente igual, porque me he quedado con la flecha. Hacerlo da más ceno, pimienta negra. Vale, vale, eso está bien. No hay nada. Muy bien. Un laboratorio. ¡Anda, Dominic! ¿Qué haces aquí? Busco a Zangetsu, ¿lo viste? Sí, luchamos juntos a bordo del tren. Creo que malinterpreté sus intenciones. ¿Qué? ¿Zangetsu estaba contigo? Pero eso es... ¿Hay algún problema? Le pedí que fuera a las arenas subterráneas, pero debe haberme ignorado. Si lo vas otra vez, ¿podrías decirle que quiero hablar con él? Bueno, Alfred podría atenderle una trampa a cualquiera de nosotros. Espero que Zangetsu tenga en cuenta lo más importante. Gracias, mira. Cuídate. Qué raro, ¿y por qué ha aparecido esta aquí de repente? A ver si la tal Dominic esta luego no la va a jugar. Que tiene pinta de buena, pero aquí todos son buenos. Y luego resulta que no lo son, que no son tan buenos. Muy bien, genial, más el veneno. Vale. El veneno es que prácticamente no me quita nada. A ver. Vale. Bueno, un diario lo dejo. Si queréis leerlo, pausáis el vídeo. Seguimos. Vale, vamos por aquí a ver dónde lleva esto. Vale. Bolido de explosivo. Causa una explosión en la dirección indicada. Esplosión. Vamos a equiparle y lo probamos. A ver. Bolido de explosivo. La rana está infeliz. Ah, vale, 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 vale. Esto sí que debe ser para abrir algún tipo de pared o algo. Vale, vale, vale. No es un ataque, ¿eh? Vale. Bueno, yo voy a seguir con lo mío, que era... ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Le he hecho a precisar. Bueno, ya que estoy aquí, voy a intentar... A ver, no llegas ahí, ¿no? Espérate. Eso es. Recargo. Puñetera rana. Vaya. Prácticamente el veneno no me quita nada, porque yo ya tengo tanta vida que prácticamente el veneno no me quita nada. Vale. A ver, eso se rompe. No. Por aquí. ¡Honda! Un jefe. Vamos a esperar a que se nos pase el veneno. Eso es. Sí, es que ya no hay más. O sea... A ver... Ahí no llego. No llego. Mmm, mierda. Pues voy a hacer un guardado aquí, por si me zumbara el jefe. Sí. Venga, en el último guardado. Venga. Ya me tocó las narices. La puñetera rana. Tengo antídotos por ahí, ¿no? Inventario. No. Eh... Eso es. Vale. Venga. Vamos a darle caña al jefe. Acabamos de guardar. Eh... Para el jefe debería ponerme más que el hada, que va a hacer más bien poco el otro familiar, ¿verdad? Fragmentos... El caballero. Se hace más. Vale. Y... Sí, me ha tirado con las flechas, que hasta ahora me ha ido muy bien. A ver... ¿Qué demonios es eso? A ver dónde está nuestro amigo. Uh, qué rápido se mueve este, ¿eh? A ver... Cuidado con los rayos. Vale, me quedo sin hostia de zumbar. Si no me quitan nada. Mucho rayo, mucha historia, pero... Cuidado. Ese sí me quita. A ver. A ver. Fuera. Mucho rayito, mucha historia. Ciudad demoníaca. Vale. A ver qué es esto. Rayo reflector. Viajas sobre un rayo de luz. Puedes reflejarte las paredes para alcanzar nuevas áreas. Vale, pues es lo que nos faltaba para alcanzar nuevas áreas. Vale, a ver. Aquí hay algo interesante. Sí. Por aquí podemos continuar algún sitio. A ver. Mira. Perfecto. Salido al máximo. Toma y toma ¿Qué demonios es eso? ¿Un cofre? ¿Un cofre hormiga? ¿Te lo quiero cofre? La madre que le parió, es un cofre hormiga Vale, pero el de ahí arriba seguro que no es hormiga Así que vamos a subir A ver Ah, que hay un hueco Espérate, a lo mejor con el poder ese que adquirí Que era el de El reflector Radioreflector No, espérate A ver Ah, y si es que no tengo Tengo magia, macho Mira, genial un transporte Uh, esto está muy bien Ya puedo hacer esta zona desde cualquier lado Bueno, tengo mucha vida No puedo permitir que me envenene sin gastar Tío, como baja la vida, ahora sí que baja Otro cofre hormiga de esos Eso es, métele, métele ahí Hacerlo da más ceno Vale Venga, ahora tengo más A ver, lo que quiero probar Si se me quita el estado de maldición Tengo una poción para echármela Pero ya voy a esperar Vale, ya está Quiero probar, a ver No Eso solo funciona si tengo un Lógicamente un cristal para reflejarme Por ahí no puedo pasar Por alguna extraña razón No, ni saltando Vale Pues ese cofre de momento Ya volveré a poner Voy a terminar de limpiar esto Quiero ver cómo hace el efecto de ese de refracción A ver Lo tengo, ¿no? Ah, simplemente Vale, puedo reflejarme A ver ¿Cómo demonios es? A ver Si es Vamos a ver Radio reflector Lo tengo equipado, ¿no? A ver Vale Vale, a lo mejor Aquí no me deja Vamos a ver la otra A ver Yo le doy al botón Pero no hace nada O sea que No, ahí tampoco A ver Genial Ya me ha envenenado Bueno, tengo ahí un punto guardado Voy a aprovechar Eso es No, no guardamos Vale Ya me ha envenenado una vez Puñetada rana ¿Cómo demonios hace lo de la refracción? A lo mejor es que en esos de ahí no se puede No sé Yo le doy al botón y no hace nada Ojo sin esto Vamos a volver A ver si hay alguna manera No, no hace nada No Es que a lo mejor en estos no se puede No sé A lo mejor es que ahí no se puede hacer Bueno En tal caso Hay varios sitios que tengo que volver Para hacer Para hacer El rayo reflector Puedes reflejarte en las paredes Para alcanzar áreas nuevas Vale Eso lo tengo claro Lecha Salta A ver A ver Mira que condena Y me hace otro salto Cuando no me lo tenía que haber hecho Dale, dale Duro A ver A ver Vamos a probar Vamos a probar A hacer una cosa Ahí se supone que pudo llegar No, ni reflejando ni nada Ahí no puedo hacer nada Así que nada Vaya Ahora se abren estos Oye Lo que me ha quitado No sé si lo habéis visto Venga, venga Ahí saliendo todos Vaya, vaya Fuera Vale Vale, ya tengo Probe de vida Es que Pues tengo un momentito Ahí, eh Vamos A ver Ahí no puedo Hacer nada Tengo que volver Tengo que volver Ahí tengo un transporte Con un cofre Vale, eso Claro Espera Vamos a hacer una cosa En fragmentos Me voy a quitar el rayo reflector De momento Flecha precisa Y voy a utilizar Desde aquí En inventario Una transpierta Porque ahí Ya no tengo que hacer nada más Vale Muy bien Por cierto Ahora En fragmentos Vamos a seguir con el AD ¿Aquí he hecho algo? No sé si he hecho algo nuevo Sí, mira Anillo carterista Vale Esto nada, nada De momento nada Vale Ahora lo que tengo que acordarme Es donde estaba El punto ese El rayo reflector Vale Bueno En tal caso Tengo que darle también A la mujer esta Bueno A ver si no lo veo Llegó otra flecha de Zangetsu Con un mensaje En la cámara Donde suena la campana Busca a la mujer demoníaca Que se baña en sangre Ah La estatua Vale Ser una vampira Los vampiros no se bañan en sangre La beben Espera Hay más La sala era un océano de sangre Habrá sido por una batalla Y si entiendo bien La criatura que menciona Puedo recolectar la sangre Sin tocarla con las manos Ni la boca Es decir Que la más mínima herida Frente a ella Me pondría en peligro No será fácil de vencer Mejor prepárate bien Vale Eso puede ser algún tipo De jefe complicado ¿Eh? Que nos dicen Bueno Vamos a comprar Que tenemos que comprar cositas Eter elevados Cinco Dos mil quinientas No gastamos Como suena Quita maldiciones De estas Tres Para el veneno Mira Tras piedras Tengo dos de momento Lo del veneno Era el ¿Cuál era? El del veneno El mitihidrato Vale Tengo un montón Vale Así que nada Eter voy a comprar Porque luego el otro Me los transforma En En Eter grandes Y de pociones Tengo seis de las normales Y cinco de las elevadas Así que de momento nada Eh A ver Que bueno verte A ver Prepara cositas Esa mujer ¿Qué nos pedía? ¿Qué nos pedía? A ver ¿Qué era? Era 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 El potaje de maíz Vale Necesito pan Que es lo que nos falta Pues tienes que hacer pan Macho Ah Tres de pan Eso es Vale Y ahora con el pan Podemos hacer el potaje ¿No? ¿Dónde está? Potaje de maíz Potaje de maíz Muy bien Vale Vamos a dárselo a la mujer ya Aquí estamos Venga Salta 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 A ver Que nos das Algo Algo interesante Eh Pataje de maíz Un delantal A ver Chaleco asesino Anda Mira Esto está muy bien Nos sube el ataque Pero nos baja Doble la constitución Bueno Pero es que Me bonifica Más que Me lo voy a poner A ver Delantal Delantal Una mierda No vale para nada El chaleco asesino Eso es Vale Espérate Me he mirado aquí A ver Si tiene esta mujer Algo nuevo Para vendernos Eh Azufre Mira Voy a comprar Tres de cada Para tener de todo un poco Y poder ir fabricando Más cositas Vale Tarjeta de descuento Dice Tarjeta Que se otorga A los fines Del posto Y suministro Permite comprar objetos Con descuento Ah Mira Eh A ver Tienes algo nuevo Interesante O no Len Jan Jiu Lanzas Látigo Mordida Serpentina Es un látigo Anda Venga Te lo busco Pues no En tema De espadas Padones Ataque 32 Esta Ataque 32 Espada histórica Que partió el cráneo A una mirada de adversarios Vale 19.200 Por eso no me deja Ni siquiera cogerla ¿Es mejor que Harpe? Sí Me da 3 puntos más que Harpe Bueno Pues vamos a hacer una cosa Vamos a vender cositas A ver Cositas que puedo vender En tema de armaduras Sobre todo Mira El delantal este No me ha dicho nada Así que lo vengo Es armadura acabadora La ropa de quitación Ya tengo Esto Vale A ver Orejas Elterador de voz Bueno Lo vendo así Anillo carterista Anillo que aumenta La probabilidad De que los enemigos Suelten oro Pues me baja De todo El anillo carterista Mira De estos por ejemplo Bofanga pistolera A ver La boña de bestia Por bandero Esta mujer es que pide Mucha pasta Y luego Luego paga poco Paga poco Paga poco Por las cosas El pincha este Es que no Me penaliza Fuera Lo vendo también Para 10 No sé si merece la pena Venderlo A ver Vale de punta hueca Tengo 25 Pues me voy a quedar Con 5 Que me da muy poco Tío Vender Botas letales Esto Invisible Espada larga Este era un espador A mi no me gustan Los espadores Trabuco Naranjero Le voy a vender La pala También Konebami Katana Va subiendo Pero todavía No llego A ver Aquí tengo Bastantes cositas Mira Por ejemplo Tengo Cañamo Puedo vender 3 Esto Esto da dinero Esto puedo vender 3 Y ya no voy a vender Nada más Porque ya tengo Para comprar la pala Que es lo que quería A ver ¿Cómo se llamaba? Ho-Food Ah no 19.000 Ho-ho Hay que esperarse Pues ya conseguir Un poquito más de dinero Vale Pues ya está Bueno pues nada amigos Hasta aquí el capítulo de hoy Capítulo que hemos visto Muchas cosas Tengo que probar A ver los rayos esos Que tal funcionan Vamos por aquí A guardar partida Y despedirnos Como siempre digo amigos Gracias por pasaros Gracias por echar Unos minutillos Viendo mis vídeos Os mando un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho Chau 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 Chau